¡Vamos, carecita! Llegué a tus playas sin lugar Quiero no me rendiré Soy tu amor y grande destino Soy el viento sin destino Que se vuela en tus falas, mi amor Soy el amor, un grande destino Que se fue hasta la hora No, no, no Yo, si yo, en el silencio, en el dolor Si nos cae, no lo hice, no esperaba Y no grita alegría Así como respirar Si nos cae, no lo hice, no lo hice, no nos verá No, no es mío Un universo conspiró Inevitable corazón ¡Vamos, carecita! ¡Vamos, carecita! Te la receta! No, no es mío De nada, no se 2009 No, 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 no No, no, no! Amor de alquilar Signos capaces Amor de alquilar No dejamos esperar Y nadie te aleja Así como no respirar En el cielo es cantor En el cielo dejamos esperar Oh, destino No me caigas más Ya no te mientas Si hay que llamar son Ya pasé Y te amo No te más veo Solo tú Eres mi respiración Así como no respirar No me caigas más No me caigas más En el cielo Se nos cae en el cielo Ya no esperar No, ya no te caigas No te mientas Corazón Se nos cae en el cielo Como en el cielo dejamos esperar Oh, destino ¡Gracias!